El peinado de la tía Chofi por Vivian Manceur y Marta Áviles El sábado fuimos a una boda. A mí no me gustan las bodas, pero a mi tía Chofi le encantan. Durante varios días se arregla, se alacia y se vista con plumas, pieles, piedras y guantes. Pero hay algo que siempre me quita la respiración. Su peinado. Y es que cuando hay una primera comunión, 15 años o un funeral, mi tía Chofi hace una cita en el salón de belleza Elodia. En ese lugar, la señora Elodia realiza el milagro. Agarra los pocos pelos rojos de mi tía, que ya está medio calva. Después los lava, los seca, los estira, les hace crepé, los extiende y los sobas a transformar la escasa cabellera en un edificio de fantasía de varios pisos, con rulos, rizos, caireles y rocetones. Los hornea durante algunas horas en el secador y después los rocia con 7 litros de laca para darle firmeza y sostener su creación. El día de la boda, mi tía llegó a nuestra casa con un peinado que medía 2 metros de altura. Se veía impresionante. Cuando abrimos la puerta para salir, se escuchó un zumbido. Al levantar la vista al cielo, descubrimos un bicho que se acercaba volando a toda velocidad. ¿Qué es eso? Preguntó mi mamá. Yo sé lo que es. Aclaré triunfal. Cuando lo pude distinguir más de cerca, ¡Es un mayate! ¿Qué es? ¿Y eso qué es? Interrogó mi hermana. Un mayate, les informé. Es una clase de escarabajo, pero un poco más rechoncho, chaparrito y escandaloso. Y fíjense qué curioso. El mayate era del mismo color rojo brillante que el cabello de mi tía. El insecto voló en picada. ¡Zas! Se zambulló en el peinado. ¡Ay, qué asco! Gritó mi mamá. ¡Ay, qué susto! Barrió mi hermano. ¡Ay, qué barbaridad! Se esterizó mi tía. ¡Quítenmelo! Pero sin descomponer el peinado, advirtió. Nos asomamos temerosos a las profundidades de esa selva roja. ¡Ya lo vi! Dijo mi papá. Está un poco aturdido y mareado por el olor a la laca. ¡Sal de ahí! El mayate no obedeció. Le metimos un lápiz, hurgamos con el dedo, le soplamos y nada. Él seguía intacto y el insecto seguía adentro. De nada valieron súplicas, amenazas ni los más ruidosos procedimientos. Mi tía, aunque nerviosa, sabía que no había de otra. La fiesta transcurría normalmente, pero mi tía se sobresaltaba a cada rato. Cuando terminamos de cenar y empezó la música, mi tía hubo un grito. ¡Ahhh! ¿Qué pasa? Le pregunté. Creo que el escarabajo está bailando, susurró. Me asomé al peinado y efectivamente, el escarabajo rojo estaba bailando el primer vals de la noche. Observé fascinado que el merengue del pastel de bodas tenía grandes semejanzas con el peinado de mi tía. Llegó el momento de felicitar a los novios. Mi tía se levantó como todos y al abrazar a la nobra, el escarabajo decidió volar al interior del peinado. ¿Qué ruido es ese? Preguntó la novia asustada. Parece que viene de tu cabeza, tía. Es mi aparato para la sordera, respondió ella con una sonrisa de pánico. Entonces sucedió lo peor. El escarabajo se asomó, salió del peinado, caminó por la superficie y zumbó malévolamente. En el peinado de la tía Chufi hay un animal, gritó la novia. A mi tía del horror se le erizaron los pelos y el peinado se desbarató. La orquesta interrumpió la melodía que estaban tocando. El escarabajo salió disparado, dio tres vueltas zumbando por el aire y aterrizó en el escote de una invitada de talla extra grande. El escarabajo resbaló por la abertura y a cabo de un minuto salió muy impresionado. Parece que después de lo que había visto tenía ganas de brindar. Así que se echó un clavado en una copa de champaña y nadó un poco. Fue a la mejor boda que he asistido. En la siguiente invitación que tuvimos, mi tía Chufi para evitar problemas se compró un sombrero nuevo. ¿Y qué sombrero? Pero lo que sucedió con el sombrero de la tía Chufi se los contaré en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!